Ya hice mi maldad y me vine a... Pará, no quiero tocar nada, no quiero tocar nada. Jijijiji. Gracias a Dios por eso, ya hice mi maldad y me vine. Eh, lo siento. Dale loco, pero pará vieja. Estaba canjeando en el canal de Nimrod, que recién acaba de prender. Hay que dejar la lurqueta ahí. Hay que dejar la lurqueta mientras hace unos puzzles. Dale loco, hice no. No. ¿Sabes que lo peor? Lo peor es que no sé cuánto dura... ...la última parte de esta hueá. ... Menos Nim, Rema, GG. Y estoy en ese. Estoy contento porque no... No voy tantos streams como me duraron los otros. Capaz que este... Capaz que este... ¿Eh? ¿Eh? Es mucho más largo y la verdad que no sé vieja. ¿Qué onda Popeye? ¿Qué onda Gasti? ¿Qué onda Nimrod? ¿Todo bien? ¿Qué onda Popeye? ¿Qué onda Gasti? ¿Qué onda Nimrod? ¿Todo bien? Vengo de ver al bojo que la pechó monumentalmente. Hay un par que hay que volar. Monti debe estar de acuerdo con lo que yo digo. Monti... Hay que volar un par de ahí que ya están. ¿Eh? La defensa es un... Ah, como siempre sí. Nunca vi una defensa tan mala. Pará, dame dos segundos. Ahí vengo. Un par de ahí... Adiós... Si Gracias por ver el video. 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 ¿A quién le tengo que deliverear el lunch? Gracias por ver el video. ¿A quién le tengo que dar el lunch? ¿A quién le tengo que dar el lunch? ¿A quién le tengo que dar el lunch? ¿No le queda mucho a esto? ¿Son unas 20 horitas? El Watson. ¿Unas 20 horitas? Ah, independiente. Independiente. No me hagas acordado. O sea, me da bronca. Tevez le erra en la... Erra en dos cosas. Porque digamos que el punto más sólido que tenemos es adelante. Con Jimena y Canelo. Ponele como sólido, ¿no? Ahora lo critican. No, para nada. Pero Tevez en este partido agarran dos cosas. Uno. Fuffarini. Siendo que es una carreta y no le da un pase a nadie. Y dos. Poniendo juntos a Baez y a Lazo. Ya está igual. No, no, no. Está bien. Bueno, pero tenés lo... Llegás con chance. Al último partido. De clasificar. A la siguiente fase de esta copa nefasta. Y... ¿La cagonías así? ¿La cagonías así? O sea, para mí se tendría que haber jugado, boludo. Ya de un principio. Y la otra es que basta de poner a Mancuello y a Marconi juntos, boludo. Se chocan, boludo. Se chocan, boludo. No, ¿qué hace? No, pero Celia. Sí, bueno, eso es lo que estoy diciendo, Flight. Marconi. Marconi. Bufarini. Lazo. Hoy Marconi nos dio un pase, boludo. Lo pone a... Lo pone a los pibitos. Pone a Tolosa. A... A López y al otro pibito Ruiz, boludo. Faltando 10 minutos. ¿Cuándo fue que jugó mejor? ¿Cuándo fue que jugó en Independiente? Cuando entraron los que saben con la pelota. El muerto Marconi que no sabe... Se le ponen dos medias distintas y se caga a palo. Da patada, boludo. Dale, boludo. Arriesgado. Prefiero... Te juro que prefiero perder. Con jugadores que juegan al fútbol. Antes que... Cagonearla jugando defensivamente, boludo. Y se quedaron todos recontra deda acá, boludo. Vino Necrozaro. Mirá, Necrozaro. Te estuvimos buscando todo el juego y estabas acá, vieja. Solo sé que esté... No, no estoy llorando. Ah, ya está, boludo. Si es que otra me queda, boludo. Yo ya elegí... No enojarme más por el fútbol, boludo. Pero me da bronca que a veces se cago con él y tanto para jugar un partido de fútbol, boludo. Qué mierda. Hoy me gusta que inicie la sesión, aunque sea de noche. Estaba muy aburrido sin querer mirar en Twitch. Bien, sin tener que mirar en Twitch. Bien. ¿Cómo estás, tecnócrata? ¿Harás un especial de Mario RPG Remaster con los puerritos? No, porque no lo tengo. Simple. Aparte, tengo el original. Prefiero jugar el original. No soy de los remaster. Es un PBI en Varela. No, boludo. Pará, no hablés de Varela. Que va a venir el Molbo que estuvo tirando bombas en un... En Varela, vieja. Más o menos. ¿Ustedes vieron lo que pasó en Varela? El Molbo estuvo ahí haciendo de terrorista, boludo. Le Dramo, está acá. Bien hecho. Buscá en... Si estás todavía en mi Discord, buscá en imágenes y video. Dejé el video. Le pintó... Le pintó su... Katari, sí. Le pintó... Le pintó... Hablar por los palestinos, vieja. Es cierto, para lo que tiene, dicen las lenguas de YouTube, era que le bajaron algo en la dificultad. Así que casi no hará falta formar. No estoy en tu Discord y eso te pasa por cagón, boludo. No, explotó en un local, boludo. Ahí en Varela. Y como siempre, los simios que fueron a hacer... Fueron a robar. La perra de mierda, cobertura. Sí. Sí. Branca, Castle, pero vieja. Hoppersaur, Turnwhip, Boomerangia. No. Y estos tres. Mirame, mirame, mirame. ¿Dónde van? ¿Dónde van? No. Por parte full, you should find your own line. Pero sos un garca, boludo. Así comienzan los... Se les va el curro, empiezan atentados típicos docentes. Jajaja. 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 ¿Cómo estuvo la Semana de la Unión? Podría haber estado mejor, pero bueno. ¿Qué sé yo? Jajaja. Nosotros ya estamos terminando con los últimos movimientos, entonces... Entonces... Entre todos zafa, pero... No. No hay mucha onda, digamos. Este fin de semana ayer tocó la renga acá y bueno, se habló mucho de que... Hubo medio un poco de kilo. Un poco desorganizado, en realidad, con la cantidad de gente que vino. Entonces... Estaban todos medio del orto. Y como a puertas cerradas se sabe que el que trajo la renga acá es el intendente. En la muni, a todos los que están así por pasantías, vigiladas... Me digo como que los invitaron a participar como voluntarios. No tengo ni idea de Will of Fortune Junior Edition. Vamos. Me digo como que los invitaron amablemente... A participar como voluntarios. Y política también, sí. Así que andaban con eso los varios compañeros que tengo ahí en mi trabajo. Los compañeros nuevos que tengo. Que embole la renga. Yo a mí... No me parece una buena banda. Lo que sí no soy muy fanático. Así todos podían cantar hola a todos. Yo soy el león. Creo que me gustan dos temas, pero el resto... A mí me gustan, creo que dos discos. Y los demás medio como que... Sí, es rock. Dispocante esa frase. No soy fanático para pagar la fangotada de guita que valía la entrada. Aparte era sábado y yo los sábados estoy con los chicos. Así que olvídale. Mirá, tendría que haber conseguido tres entradas. Mirá, en un principio estaba... Estaba como... Doce mil pesos. Pero... Después se fue a la mierda. La próxima es decirle al hechizo de la renga que tenés de un Dragon Warrior que tan querido que toque otro día. Claro. ¿Date tu plato? ¿Caradura? Ah, cierto. King Branca, como de Branca Telly o Branca de Fernet. Recuerda que no se puede cuidar más de un rey. Aquí hay la princesa de Fendor y el princesa de Bolmar. ¿Qué? ¿Qué? Después paso no. Dale. ¿Para que no leí nada? Y soy yo vieja. A ver que llega. Ok. Vamos a tener que formetear un par de niveles porque... Tú... No. Bien hecho. La verdad que ahora estoy perdido, más o menos... En esto. Bien hecho. Uy, dale Entra Entra, pelotudo Me repo y soñaron, vieja Tengo que dormir acá Acá, qué mierda había Está la menesta Yo tengo que cuenta Ayer vení un rato en zona Quise mostrar unos juegos Y salió mal Me quería Quería romper todo Mi computadora ya no quiere más Así que voy a tener que ponerme en campaña Más adelante Cuando termine de arreglar el auto me voy a poner en campaña Para juntar guitarra para arreglarlo Por lo menos actualizarle un toque No, no me dio la PC Pero es raro, porque hay Juegos que sí Hay juegos que no Yo he transmitido cosas desde Steam Y no sé No sé por qué no No, no me dio No A ver, tiene unos juegos re pelotudos No es que era algo Super Uff No, boludo Por ahí no Gran juego de... Gran juego de... Le de Rejado No Un retoño de... Por ahí no Un retoño de... No No Un retoño de... La cruz... Un viejo nuevo Correte viejo pelotudo Tengo ganas de empezar a hacer en zona Algo que no es nada que estoy inventando yo Ni nada por el estilo Pero tengo ganas de hacer Un listadito de juegos Tanto de Super Nintendo Como de Sega Como de PC Engine Ir viendo todo el catálogo Para armar un listado de juegos Que pueden llegar a ser Potencial informe en zona Igual ahora Este fin de semana Porque lo estuve jugando bastante Hoy no lo agarré Pero Estuve jugando bastante Los juegos que quería mostrar ayer Básicamente son El Centipede Recharged Y el Black Widow Recharged Que son dos juegos de Atari Están reimaginados La verdad que Los agarré en Epic De casualidad De pura casualidad Y Para hacer algo así casual Y que podés jugar Como se te dé la gana Está muy bueno Creo que está en Playstation Creo que está también en En ¿Cómo es? En Switch No me poisoné La Bubble Está todo bien Pero me están cagando a palo Chao 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 Bien Bien Chao 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 Y si corremos No, pero tenés que correr, maestro Sí, me están cagando Corré Sí, sí, sí Sí, sí, sí Están cagando a bife, bol No me gustó nada el Toujan, bol El 1 tiene algo El 2 no me gustó nada, bol Pero debo reconocer que tiene Se ve mejor que el 1, bol El 1 se ve como muy, muy, muy Muy básico, bol Se ve como muy básico el 1, bol O sea, se ve bien, pero Te faltaron sustancias Claro, a veces hay que jugarlo re loco, ¿no? Aguante la noob El romerito Tengo ganas de jugar, bueno, volver a agarrar Pero lo voy a jugar directo de la consola ¿Cómo estás, romerito? El X-Men El Sonic Eso lo voy a jugar directo de la consola Porque bueno, se me hace incómodo jugarlo con el Bueno, lo estoy jugando con el control Soronga que encima anda como el culo Porque se me apaga constantemente Bien, tranqui Lo voy a jugar directo de la consola también a partir de así recién arrancó el último el último capítulo que debe el cálculo que es el más largo no, pero primero un espada no, no me cansa a ver acá pero sí, por suerte, no me alcanza para nada leather shield scale shield tengo que comprar una chainmail y un wooden hat creo que me alcanza por un culo, no me alcanza ¿cuánto me da por esto? sí, ahora sí me alcanza creo wooden hat bien y después me vendré a buscar una chainmail ¿cuánto salía la chainmail? leather armor scale shield y wooden hat bien, tengo que juntar 350 350 350 350 350 700 monedas porque el boomerang me sale 350 también tengo todo equipado, sí bien, estamos mejor equipados ahora tengo que subir por lo menos a nivel a nivel a nivel eso es otra cosa que no vi el tema es que ahora ya el manual no me dice dónde no me dice el manual ya no me dice nada no tengo más nada el itinerario que tenía se termina a partir del capítulo 5 o sea que no tengo idea dónde me iba a ir básicamente la baño no me dice daño nos vemos no revimo vieja no pero corre vieja vieja no uy de pedo ven un slime chau slime chau bien hecho me encanta ahora el juego comenzado ahora sí es que el juego comienza ahora recién ahora comienza el juego todo lo anterior es como una especie de tutorial yes me tengo muy lejos del castillo cosa de levelear un poquito por lo menos creo que en nivel 5 estaría bien el nivel nivel donde yo pueda avanzar sin que me caguen a palo eso me parece que sería como el punto de partida de esto le va a lear lo más posible para poder afrontar los men que me tira no pero no quería entrar bien si me alejo mucho me van a cagar a palo cascos hopper tampoco es que de a uno no voy a subir nunca de a uno nunca voy a subir de nivel así boludo se fue cagón ahí entendí el rat claro rata elefante por las orejas soy súper inteligente boludo más cagos cero anda terrorista terrorista haga lo que debéis no bombardeé varela viejo encima no había nada para robarse devolver los tres paquetes del gamate che pero vos que estás ahí que sos del barrio que onda boludo no pasó nada o sea no salió nadie herido solamente el local ah era hora boludo cambie como media hora esperando que salga algún chico igual igual se lo merecían no pensaron que el banco central estaba en varela por la gracia no solo dirías le da bien bien altos ladri spellblaze bien nivel 3 ¿la qué? hay que separar el arroz no hay que te servir en tu plato se separa aparentemente bien porque no hubo nadie dice nada el día ese que estuvieron haciendo digamos como la vigilia acoso medio como que antes de entrar a hacer entrar al recital limpiaron todo supuestamente dicen que hubo un par de choreos pero medio como que nadie firma nada hay uno que se dice que alquilaron una casa y le afanaron toda la casa y le dejaron una notita boludo si boludo ¿sabes lo que pasa? que Usaya no estaba preparada para Usaya primero es una ciudad muy cara segundo no está preparada para recibir tanta afluencia de gente ese sería como el problema entonces no está preparada para recibir tanta cantidad de gente porque no hay lugar donde una persona de escasos recursos pueda alojarse sin morir de hipotermia ese sería como el problema o sea ponele que si yo hoy me voy a ver no sé que se yo boludo no sé Fidel Nadal en Córdoba me puedo quedar acampando en algún lugar sin morirme porque no hace tanto frío acá estos últimos días llovió hizo un frío de la concha de la lora y no tenés encima que estamos como en emergencia por no se puede hacer fuego en campamentos o sea porque ya prendieron fuego bastantes lugares no lo diga tan brusco Gasti por favor que tan lejos a una no sé ponele 20-30 cuadras más o menos es en un hangar donde funcionaba antes el aeropuerto viejo claro es parte del aeropuerto militar me dice o sea ponele que 10 minutos del centro nada o sea caminando son 10-15 minutos al centro ponele que desde mi casa hasta allá serán 20 minutos 25 ahí nomás igual por eso te digo dice que facturé una bocha con el estacionamiento robaron el super de Valera y se tomaron el roca directo al sur pero el problema es ese el problema es que no tenemos infraestructura para recibir tanta cantidad de gente porque o sea ponele hostales habitaciones no hay un camping secreto donde diga bueno vos podés acá tener tu fueguito controlado se pueden quedar podés armar una carpa podés con tu motorhome o lo que sea con tu auto no hay no hay o sea no tenés donde caer realmente la renga y el indio no pueden tocar más bueno el indio como que tampoco pero la estupidez que people no sé yo hoy en esta época de vida no me no me iría por más fanático que sea no me iría a ver no sé boludo a los piojos al indio a la renga a quien sea no me iría hasta Jujuy para ver por más fanático que sea para ir a ver una banda no lo haría o sea eso ya no lo entiendo lo hace una idea claro no entiendo o sea yo fui fanático de bandas he ido a otros lugares a ver a seguir bandas pero ya hoy y tal vez sí no lo haría boludo viejo y choto sí es verdad boludo pero yo soy el primero en reconocerlo no lo haría no lo comprendo no sé tiene que ser boludo los rolling stones boludo para que tengan que hacer eso choto antes que viejo también tendrían que ser los rolling boludo no sé vuelva a sumo boludo no tengo ni idea pero no lo haría quedaste mirando si lo vi vi el partido por eso por eso prendí más tarde claro resuciten a Luca y tal vez lo haga ay que rico olor que tenías hoy guañé a mi perra boludo tiene un mugro un olor a culo tenía por eso ¿eh? ¿qué fue? nada estaba sucio si no tocan la vela de casa no es caro boludo ¿ya comiste? ¿eh? si tal cual boludo y me tienen que un uber y llevarme hasta el coso y no ya está la otra vez quise ir a ver una banda local que a mi me gusta mucho que se llama Serena de tu tierra pueden ir a buscar ahí en Spotify el último el disco que tienen grabado a mi me gusta mucho esa banda y la verdad que la entrada no estaba acá debo reconocer que no tenía un peso en cada godita que tocan gratis un día no les hace bien tal cual eh creo que la entrada estaba a dos mil no tenía un peso o tenía un peso pero no sé bueno me da ya te juro que también también es un por porque estoy medio antisocial donde veo un cúmulo de gente el esquivo creo que en Cuba tocaron gratis los bestones también estoy re antisocial me molesta el cúmulo de gente boludo aparte la gente en masa se comporta como idiota boludo así que por eso si si eso estoy a eso me están diciendo estoy viejo boludo estoy viejo choto boludo más choto que viejo pero la gente que fui a un recital la birra me salió dos caparadas pero y si si nada te arruina aparte después es aguantarse ir aguantarse que empiece a tocar la banda ver la banda volver a tu casa todo arruinado no maestro dejame lo miro por tele agarro prendo youtube miré un recital y nos vimos viejo no maestro ya donde me chocaron dos o tres porque están medio borracho redrogado me agarra la violencia boludo no no maestro no así no viejo el punisher me pinta la violencia viejo mi salida es ir a tomar algún bar sentado aguantá violencia ir a un bar sentado a cómodo nada andar apretado ni que te anden chocando yo por eso de salir loco yo dejé salir a la noche por eso estamos viejo y cagado a palo ya edita el podcast viejo claro imagínate ya estoy viejo me meto una patada en el tobillo mi última salida fue una picadita pero lo mejor mi última salida fue un como una milonga boludo imagínate esa fue mi última salida como estaré de viejo y choto y Oreo tenía razón y me arriesgué y Oreo tenía razón me voy a ir a vivir al campo así le fue ¿no? y te arriesgué claro vermucito no yo no soy yo me una cervecita algunas cuantas pero cerveza pero te enfermás de cagada en el campo y así le fue por eso te como te sabría acá estamos viste como no sé si viste los Muppets alguna vez los viejos que están en el balcón quejándose bueno así estamos en este en este strip ya irse al campo y pasarse de zaraza es buenísimo pasa que es re caro salir a tomar cerveza así las últimas veces que salí a tomar algo el solo hecho de pagar una cerveza boludo papá ese día el canal retro si no se queja ahí claro bienvenida Sabri me contara que acá se juntan los viejos meados y meados todavía no porque me anda la próstata pero por lo menos me pasa que no tengo a pero esa huevada para armar tragos en casa así que así que lo justifico por ahí el otro día salí a tomarme una birra y me sacaron dos lucardos para qué suerte que tenés vos vos qué digo que con una no me lleno claro a mí me pasa lo mismo por eso prefiero juntarme en una casa comer unas pizzas un asado o algo y tomar tomar indiscriminadamente y si en mi casa mejor porque después no me tengo que andar tomando colectivo ni remi ni nada ya te espero cuando quieras pero vieja a mí el vermú no me gusta mi viejo antes cuando yo era chico recuerdo tomaba sin sano mi mamá tomaba gancia pero nunca me gustaron esas huevas el pronto shake boludo oh pero el gancia nunca me gustó boludo no sé por qué pero nada yo tomo un vermú y vos te paso botella de birra dos nomás pero dos y me quedo con sed igual ahora estoy re mamita boludo ahora estoy re mamita con el alcohol boludo posta que tomo ponele a lo sumo me tomaré cuatro latas y ya paro porque me lleno se duerme en la silla si tal cual agarra sueño apoyo todavía a juntarse en una casa y no sale si pero si digo despertá el abuelo y se mea boludo las últimas no fue hace tanto pero tampoco fue reciente las últimas veces que me junté con mis amigos nos quedábamos tomando escabeando en mi casa viendo videos de fantasmas boludo en youtube gran plan boludo hasta las 6 de la mañana gran plan videos paranormales planazo si las botellas son más Juan aposta que me pasa que no mirá las últimas las últimas veces que he salido he salido con compañeras de del laburo y de duendes no? si el tema como compañía de laburo es complicado porque se maman y después yo tengo que andar repartiéndola así que dije no gracias cuidado no el pitufo enrique que pitufo y repartan están todas con peja no no voy a yo hace rato este año no salí en todo el año creo que la única vez que salí fue para juntarme en la casa de un amigo a comer pizza y jugar al fifa y esa fue mi salida lo que pasa es que los culeados se fuman y empiezan a hablar boludeces y yo soy re competitivo cuando me invito vos me invitas a jugar al fifa o jugar al fifa estos culeados se fuman y encima se chupan y yo les pego un paseo bárbaro yo juego para ganarnos juego para hinchar las pelotas lo siento las partidas terminan 7 a 1 7 a 0 yo la última vez salí con la golf una vez por el cumpleaños y la otra porque era noche de mierda que se me había roto el auto está bien después está que me enculo cuando me invitas a fumar al fifa y después no jugás al fifa porque te ponés a fumar y yo me digo como que ahora yo no fumo ahora pero no fumo me digo como que como está llena bien subí el nivel 4 un nivelcito más y arrancamos cuanto me faltará para subir al otro nivel a mi se me pasa cuando nos queríamos juntar eso me pasaba cuando nos queríamos juntar de y de vos me invitas a jugar al fifa y yo lo doy todo todo le quiero ganar a todos éramos 2 con ganas juego y 4 pelotitos y onda que terminan marcharse hasta los árboles claro ganamos ganamos de fútbol no hablamos pero seguro ya hablaste el tema no 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 justamente hablamos de las dos independiente un desastre si la renga no fui no fui porque estoy viejo 152 no es tonto aparte no soy muy fanático de la renga sinceramente no soy muy fanático me gustan algunos temas pero hasta ahí y ayer lo que pasa que ayer nos fuimos a la tarde al supermercado con mi vieja y los chicos y habremos vuelto como para las 7 más o menos que es cuando la gente empezó a movilizarse no había nadie no había un alma en la calle y vinimos tomamos unos mates comimos una picadita que mi vieja había comprado unos salamines y un quesito comimos una picadita tomando unos mates y ya después ahí me puse a cocinar no se me ocurrió haber ido si porque encima vos sabés que el viernes el viernes salí del trabajo y de mi trabajo está ponele a 10 cuadras de donde tocaba y se aprueba sonido y se escuchaba hasta donde yo estaba parado esperando el colectivo o sea y no primero no tenía entrada boludo que cree que hay mi último mi último en marzo vienen para acá y pretendo ir a verlos para donde van arriba de una ballena claro no sé mi viejo era más fanático de la renga no sé si habrá ido bueno pero Jeremia no va a venir de Santa Fe para ver la renga boludo que la escuchar la forma que sea fue algo único yo también vi a la renga sin recitar Uruguay marzo no sé igual me gustan otras bandas o sea yo de seguir otras bandas la última banda que fui a ver un recital fueron los Gardelitos hay gente de todo el país que vinieron para acá y tocaron también en un lugar donde entraron no sé unas dos mil personas creo que algo así de hecho tengo la púa de los Gardelitos banda chota a mi me agrada mucho de las últimas bandas así que realmente sigo hasta el día de hoy tengo ganas de saber que banda tengo yo sé que a muchos no les gustan las pelotas pero a mi me gustan más las pelotas que divido pero no por la música sino va por la música se te cayó el DNA me gustan mucho las pelotas y fue también una de las últimas bandas que fui a ver con Socol no claro con Socol si pero bueno dios lo tenga en la gloria chicos acá está la púa de los Gardeles que estaba en tu coso no del recital si aguante Socol vieja aguante las pelotas las últimas bandas que vi ya mugrienta rolinga de Lord nunca lo escondí de hecho yo seguí muchas bandas del estilo en su momento callequeros los seguí donde pude en Córdoba los piojos los seguí en donde pude en Córdoba no los suelte nunca más poca bola los Gardeles aguante las pelotas a mi las pelotas me gustaban muchísimo las pelotas por suerte pude verlo cuando todavía estaba Socol vivo en un Kilmer Rock Kilmer Rock era no no fue en el en Córdoba capital en Cosquín vi los piojos espineta me gustaban las dos ahora en diciembre había dividido era muy corda las pelotas si en un Kilmer Rock en el estadio de General Paz General Paz Junior a callejeros cuando volvió yo fuimos con Jeremia es que siempre iba a haber bandas ya se sabe que bandas fui a ver cuando volvió después del quilombo de Cromañón que el único lugar donde podía tocar era en Córdoba lo fui a ver que fue de los últimos recitales que hicieron como como callejero después pasó casi justicia social ahora Don Osvaldo los casi callejeros ahora es Don Osvaldo me parece yo estoy medio calle fuego decídense con el nombre sí después de callejeros fueron casi justicia social haciendo a las tres letras que usaban abreviadas callejeros y después se hicieron Don Osvaldo no asumo no no llegué era muy chico acá allá en Santa Fe en Rosario sí Los Piojos fue tal vez la banda que más me gustaba de chico ahora no me gusta tanto ¿qué año murió Luca? en el 89 88 89 88 no yo cuando empecé a ver bandas fue en Los Piojos cuando vinieron Los Piojos en el 97 que vos me llevaste claro yo tenía menodónica en el 87 no para 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 ¿estás seguro en el 87? o sea no me acuerdo no sé sí diciembre del 87 está bien tenía dos años no vuelvo al rat y pero otra vez acá vi acá la primera banda la primera banda que me acuerdo de haber visto fue Los Piojos después vinieron Los Cadillac la banda de la cual todavía sigo siendo a pesar de que no soporto la música de de Vicentico me siguen gustando Los Cadillac fue la la segunda banda que vi después vi vinieron Los Ratones Los Ratones Paranoicos los Caballeros la Quema que medianamente me gustaban no sé tanto pero me gustaban ¿qué otro más? Capanga Capanga vino creo que dos veces acá y las dos veces hizo fiesta claro Capanga vino dos veces y las dos veces fue una fiesta no no me gustaban mucho los primeros discos de Los Caballeros Caballeros de la Cámara los discos los primeros discos ¿cómo es que se llama? Manos vacías sangrando esos discos estaban muy buenos tenían buenos buenos temas pero después de la paciencia de la araña medio nunca se fue ese bendito después de la paciencia de la araña medio como se hicieron más empezaron a hacer temas maricones yo tengo los primeros discos de Los Caballeros están buenísimos sangrando manos vacías bueno el otro perros perros y perros altos temas tenía boludo capanga siempre pero una fiestaza boludo tremendo lo que era capanga después fui a ver como que se llama fui a ver una vez el meneste boludo como este ay no me sale el de el de fan people boludo que siempre se cambia el nombre que es un pelotudo bárbaro yo no lo entiendo necro es necro manos vacías sangrando perros perros y perros claro necro no boom boom kid boom boom kid que desastroso yo no se como hay gente que lo sigue en serio lo digo necro necro boom boom kid a.k.a. boom kid le tirabas no pero bueno acá boludo pará pará o sea podía venir bobasónico y acá usoy es un pueblo somos ahora estamos llegando como a los 100.000 habitantes pero antes yo te estoy hablando antes esto era chico y boludo que viniera una banda a la muerte de obispo no hay diferencia con personas con tetan fan people nunca me gustaron esas bandas ni fan people yo tenía amigos re fanáticos de necro y de fan people nunca entendí que le vemos mirá que yo escucho música basura porque escucho música basura me gustan a mi me gustan hay bandas punk que no les gustan a nadie bueno escucho callejero me gusta callejero yo escucho música basura lo sé pero boom boom kid necro fan people no man no maestro lo siento a mi me gustan bandas punk bulldog fui a ver las 3 o 4 veces que vino acá fui a ver bulldog me encanta esa bandas me encanta esa bandas la banser es hardcore voy a boom muy bien feo 4 esa es muy de necro fan people si fan people ayer infran lo saque le 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 me puse a barrear barrear fan people y aparecieron los no 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 maestro no todo bien no 9 9 9 9 9 9 por ejemplo acá bulldog vino 2 o 3 veces no me acuerdo si vino 1 4 se te asustó el que estuvo acá también que tocó con un par de bandas punk fue como es el que era de los ramones marqui una joda para video match anduvo por acá uno de los ramones tocó pero no fui eso acabó en río grande no me acuerdo pero yo sé que estuvo oh no es la nave calamidad del rey koopa no pero vino solo vino solo vino solo no me preguntes como pero sé que vino sé que estuvo tocó con unas bandas unas bandas locales después no me acuerdo que otra banda cuando vino charlie me lo perdí ah no cuando vino charlie toca con todos el loco el mes pasado estuvo acá en monocere si sabía ahora escuchas trap no se te hago se te hago un lado la boca no me insultes lo único que te digo no me insultes no mirá de trap con el trap hay 2 o 3 que los reconozco te soy sincero hay 2 o 3 que los reconozco y hasta ahí llega mi conocimiento de trap y no tengo ni idea no tengo ni idea primero no me interesa y segundo porque no soy el target así que no como trap no lo mismo que estos men que arrancaran hay un montón de bandas que arrancaron haciendo cumbia después de terminar haciendo reggae no maestro no maestro que sigue después acá vino charlie vino charlie pero yo estaba en córdoba y yo a charlie lo vi en córdoba en una que se suspendió lo mejor trap es el decay trap decay rap el único rap que conozco es el ninja rap go ninja go ninja go go ninja go ninja go 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 ninja ninja rap ninja es el único rap que conozco después quien más estuvo por acá bueno la versuite cuando era chévere lo fui a ver en un en un localcito que entraban si entraban 100 personas era muchísimo y después tocó en un en un galpón pero esto fue cuando vi la versuite fue justamente antes de la argentinidad al palo que todavía recién la estaba pegando de ver rap sé para 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 nunca nunca entendí que le ve en ese juego me molesta demasiado para para rapper pero por lo general acá cuando cuando veía ah como era que se llamaba la guitarrista de de charlie maría gabriele pumar esa 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 mina cuando vino acá también fui a ver oh no es la nave calamidad del rey koopa si el fran como le va don fran como le fue con ese super mario rpg como le fue como le fue esta fran acá estoy farmeando niveles y hablando de música después en Córdoba había un montón en Córdoba me arrepiento de no haber tenido un mango porque siempre me pasaba lo mismo las bandas que me gustaban caían tocaban siempre para el veintipico casi treinta tenemos ante la necesidad de usar el cero en el domingo siempre me pasaba que las bandas que me gustaban iban a Córdoba para el veinticinco del veinticinco al treinta nunca tenía un mango y cuando fueron los wilders la banda de Bob Marley a tocar a Córdoba estaba en la quiebra total así que no pude ir a verlo lo mismo me pasó con los Rolling Stones que fueron como creo que en dos mil seis me parece que fueron a Buenos Aires pasó lo mismo 0p y pa allá en Córdoba había un montón había una banda esa que me gustaba mucho que se llamaba la Coca Fernández que hacían como una especie de reggae cuarteteado era buenísimo mi plis el cupo Rolinka Merquero y Nintendero que más mi remera no dice lo mismo no escuchá mi remera me la bardeó mi vieja ayer boludo mi remera de Sonic me la bardeó mi vieja no estaba pelotudeando estaba pelotudeando mi vieja me bardeó la remera de Sonic después dicen que el Nintendero soy yo boludo estaba en el super estaba viendo porque quiero quiero como revivir mis borcegos como puedo tener un hijo tan pedido que la queme claro no estaba viendo las cosas las pum porque quiero revivir un poquito mis borcegos los amarillos viste los los borcegos eso porque ya están todos manchados muy bardeados entonces estábamos viendo las pomadas para mi vieja fue a agarrar una y la sacudió así y justo estaba rota la tapa me tengo la mano toda manchada hice un quilombo me manchó toda la remera que tienen de malo los Sonic se pasan las madres que tiene de malo no go fast y eso remera mufa hizo justicia borcegos los amarillos los caterpillars ya está grande la remera de furro yo soy como el meme del señor Burns que parece el señor Burns con el gorrito y la remera negra es buenísimo cuesta elías tanto tiempo ayer estuve jugando un poco de Sonic en en zonas porque se me murió mi plan B y entonces tuve que acudir al plan C si me faltará mucho para subir de nivel porque estoy pinchando los huevos ¿cuál del Sonic le diste al primero pero estoy jugando un ratito porque pasa que el tema fue así yo quería mostrar unos juegos que había conseguido en Epic y sé que mi computadora no quiere saber más nada es el plan Sega claro muy bien bien hecho 71 bien no estoy tan lejos y caí en Sega porque fue lo que más tuve a mano y ¿cómo estás Darío? y me puse a jugar algunos jueguitos jugué al mirá probé el el eco no entendí qué carajo hacer en el eco creo que por eso siempre lo saco alguna novedad es que el las últimas votaciones ganó 1000 a Darío esa es la única novedad estamos hablando un poquito a retras ¿qué onda vos? ¿todo bien? más que pelear con una claro el del delfín si después estoy jugando al X-Men pero estoy re haciendo un curso de esos de capacitación yo el año que viene tengo que terminar el de administración que estuve haciendo me queda el último me queda el último estuve jugando el X-Men el 2 el Clone Wars no no el Clone Wars después jugué estuve jugando los Towsham y Earl son bastante chotos ambos creo que el primero me gustó más que el segundo yo lo tengo en cartucho al X-Men 2 tengo que hacerle la etiqueta porque no no tiene etiqueta me murió la etiqueta de ese juego lo único que tenía que ese juego no es el X-Mutant X-Mutants me parece para videojuego este me parece fijate si no es este pero no es de X-Men ese no es de X-Men ese es de otro cómic que es de Malibu cómics me acuerdo que había uno de GameShare que tenía básicamente la mayoría de los de los X-Men creo que es el 2 el Mollo World ese que es ese decía eso con la fuente azul y amarillo si se llama X-Mutant es de Malibu cómics tal incisinta más o menos vale vamos a ir para abajo tendría que ir a grabar primero antes de ir para abajo pero voy a ver hasta donde llego y vuelvo adulte oh mira bien tengo que ir para ahí hay uno que es claro el X-Men si y estos me van a cagar a palo no 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 uno menos no le hizo nada chau si ese hace poco lo jugó Popeitos y lo ganó Villano Falopas y los de Mollo es uno si a mi me gustaba mucho porque yo cuando empecé a leer X-Men era la época que estaba Longshot en los X-Men y nope nope y me gustaba mucho el personaje no me van a matar 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 corre for no no y si oh corre corre no sos 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 una de videojuegos que juego verga que juego como me cagaste como me cagaste sos una verga voy a ver fútbol lo que sea que haga boca por lo menos en gráfico ojo que es re ganchero que Mojo sea tan falope tenga el diseño de turbina que tiene a mi me encanta yo la época empecé a leer justamente comics fue la época de Jim Lee y en esa época le habían dado mucha cabida a Longshot y la mayoría de los comics que recuerdo de esa época era con Mojo como enemigo con Ricardo Mojo que basura que softball que basura hizo enojar perdí mojo el mono cuando me falta para subir 45 bueno antes de seguir voy a ir a prepararme no se si un café o unos mates nada de nuevo miripi a ah pará que voy me voy a preparar a 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 una cosa asi el patrón es en relación a las agujas del reloj el patrón está abajo me cagas ay boludo era muy fácil que pecho frio que soy chabon siiii era muy fácil dos loops no me rompas la bola con lo que cobro estoy bien ah si claro tal cual sobre todo porque los capis comen aire los capis comen aire que me enseñan es como si no traigame siiii cuantos menos de cuarenta minutos si no lo hubiese pechado no me hubiese puesto a farmear el nova mira el señor nova tengo que hacer quiero hacer algo con los diamantitos facilito sos una verga sos una verga no 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 esa es buena te vuelvas caminando te quedas encerrado esa es buena si no hago este y me retiro hago este y me voy hago este y me voy me voy dos treinta dos cuarenta dos cincuenta dos sesenta dos setenta y siiii tomaa 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 ahi tenes ahi tenes tu pantalla cutu y la puta que no que dice vamos el rojo me voy a buscar al directo chicos gracias por acompañarme este rato por ahi mas tarde tipo dos prendas que toca el blade of steel tomaa que culo como que culo flake como que culo parara tengo un halftime listo y ahora en deboil superboil pero si jugué el superboil huevon esta y lupea menos mal menos mal menos mal el entrenador de voz es Forrest Gump jeje ahhh uno mas vamos vamos ahhh 787 1 4 6 4 Zaffaroni lo anoté por las dudas y ahora y ahora? como? pará y pero abri la puerta apreté ok me muero me muero abri la puerta abri otra puerta ahí fin siiii el zaffi como le va a dar un zaffi? que mierda calor acá estaba fresco está bastante fresco a ver yo soy un pelotudo quise hacer quise matar un coso de fuego con blaze y no funciona así estoy pegando más fuerte me gustaría si no me di cuenta ahora y pero para qué te tengo a volver si no me va a decir che no sea boludo la reseña en qué andas dibujando ahora no por bien bien hecho porque así si no 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 ¿Quién pudiera, no? Vivir de dibujar pito. Es como el ebrio de los sim. Me molesta ganar uno de experiencia. ¿Quién piensa que peor sería ser camarógrafo de películas? No por nada ¿Puedo seguir a estar barriendo la calle? No sé O ser hincha de boca O ser barra de boca Yendo a la final de la Libertadora Imaginate Más que te cagan a palo pierden ¡No! Va ganando Boquita Me dijo Diego Que te corran, no reclaren Ya va a estar por subir de nivel Miren el loco este, como es el que... El que es periodista Va, periodista Es periodista Ponerle que es periodista Y putear arriba porque te... ¡No! El que es periodista que está en un podcast que se llama Un Día Sin Bardo Que es el que sale defendiendo ahí a los hinchas en... En... Lo que pasó en el último partido de la selección Eh, claro, el que está con... El que está con... El que está con... Y justo estaba ahí en el Quilombo Adelante del Quilombo Cuando pasó lo del Maracaná El día del partido de Argentina Bueno, si no me salen ahí... Bueno, si no me salen ahí... ¿Los murciélagos? No, los de talla baja Bueno, de talla baja Y el viernes, boludo alto partido también hubo, en el Sur 17 Y el viernes, boludo alto partido también hubo, en el Sur 17 ¿Y Argentina? Ahora juega con Alemania, boludo Su 17, el viernes le ganó 3 a 0 A Brasil Pero un paseo le pegaron, boludo, a Brasil 3 golazos, uno mejor que el otro Lo vi en un medio de Bar jugando al ajedrez, buenísimo Los de talla baja le ganaron a Brasil, me parece, también No, la final no, partido anterior, me parece que la semifinal la jugaron contra Brasil, me parece, no me acuerdo bien Si Y ahora el martes El martes a las 6 de la mañana juega Sur 17 Contra Alemania Contra Alemania A ver si me levanto y engancho un ratito No, Diego todavía tiene clases, o sea, hasta el 7 de diciembre creo que tiene clases Alta paja ... ... El 26 de diciembre dice marzo Che boludo no me sale un solo enemigo Que paso boludo A ver, flaco pedo Ahí está Bien, grabo y me voy Gilmore, bien, tengo Gilmore Me hubiese gustado conseguir el Chainmail Te di no me para abajo O sea que gano poca Gano poco oro, boludo Abril ya paso de año Paso cuarto Suerte Que suerte Ya cuando yo corto la saco Ya cuando corto la saco Haga caca Y esta otra toda nerviosa Si, lo tengo que hacer Como en la caricia No me queda Esto que me la huele 24 gold Es que eso no se Ah, 191 No estoy tan lejos 25 Lástima que no tengo return Y Diego está cenando Cuando yo prendí Diego se estaba bañando Porque hoy se fue a jugar a la pelota Entonces Mañana tiene clase Bañate, mugriento Yo había preparado la comida para ellos Y me vine a streamear Ah, las materias Y aparentemente va bien El último informe que me dieron No estaba mal Igual 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 Sabía que había Dice el lágrima El Diego, loco El Diego El Diegote Se sabía muy por debajo Que no iban a desaprobar a nadie Y no iban a dejar libre a ningún pibe Así que Ah, pero el secundario es otra cosa Te estoy hablando de primario Me dio como que la directiva iba por ahí Así que Lo siento No, el último tiempo Diego se puso las pilas Tenía medianamente todo completo Así que Que no, el tercero Te tanqué Bien, esta parte ya la conozco, vamos por acá y acá llegamos al reino. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. 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 a los haters de la película que no era rubio tal vez Blue Beetle, si no se si hay haters yo la mayoría que escuché dice que no, que era mala la película a mi me pareció por lo menos entretenida estas aburrido, si no, a mi me gustan las películas he visto cada basura esa está bien aburrida a mi me pareció entretenida y eso va a estar en el final claro y si maestro después de un game de superhéroe solo vi la de spider-man esa también la vi la de spider-man la de miles morales a mi me gustó mucho a mi si me gustó a mi favorito a mi favorito ah no, es de las de strange no sé no me llamaron muchas de si está bien qué sé yo no sé no sé qué decir de las de dr. strange que más de los cómics yo hace rato no leo nada que me interro tendría que ver tendría que ver qué hay últimamente lo último que leí de cómic a batman 2 con el joker que sucedió una hora más yo no soy muy fanático de las la de guardianes de 2 fue sublime a mi las guardianes me gustaron mucho las 3 la guardianes 3 es muy buena me gusta más que la 2 oíste la 3 la 3 está muy buena bien que me desco que sí está bien qué sé yo había que cerrar la misma no queda otra no queda otra que cerrar la historia siguiendo la hora hasta que empezaron a meter series en el medio dije chau a mí por ejemplo con las series la única que vi fue Daredevil y todas las otras ya medio como se hincha los huevos y por ejemplo no tenía Punisher Iron Fist me pareció una cagada asquerosa la otra ¿cómo es que se llama? la de Jessica Jones y la de ay ¿cuál era la otra? la de Cage tampoco la vi Luke Cage es sí ah la serie de Wanda la vi está bien pero no sé en el medio se pone medio falopa personaje de serie falopa infumable yo vi la primera de Jessica y no me enganché no yo no 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 maestro yo con la única que me enganché fue con Daredevil y para el final se no entiendo que me puso un cartelito que dice normal ¿por qué me tengo un cartelito que dice normal? yo vi Daredevil ya para el final de Daredevil se puso medio falopita así que a la de Loki vi la primera y la segunda todavía no la vi pero porque quiero ver bien la primera porque no me acuerdo nada en el mismo estudio que hizo la serie animada de los guardián hice la de Spiderman ya está de veras desluce a comparación a mí me pareció muy bueno para a Branca me dice y Branca es donde vengo ¿no es cierto? que cuando me puso la serie ommalo Ahora entendeeeen Aja Use no Mb Entonces para 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 Pica el ojo Change tactics Offensive Bien yo solo manejo el mio Chao Aja Aja Bien hecho Ahora entiendo Aja 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 Mierda, uuuh, porra lo que necesito. Si me decían memes, eso sería divertido. Creo que ya llego con... a comprarme lo que necesito. Ah, oh, oh, jejeje. Mierda, ¿me hiciste? 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 Estoy viendo a un hinche independiente jugar un juego de hace más de 30 años. Muy productiva, no es mi vida. Hay tienes un pasatiempo. Mierda, ¿tú sabes? Mierda, ¿no es lo que no es? Mierda, ¿está? Mierda, ¿sólo que me pancó? No te olvides, no te olvides, no te olvides No te olvides Lo que gane es absurdo de nadie y vos es realmente raro como tan x como tu tenga tiempo de hacer el hate Bien Eh, ¿por qué me cobran 9 si antes me...? Aquí estamos hateando a todo el mundo Que teníamos bandas, que teníamos películas... No, porque les contaba que vi Bluebeetle y a mi me pareció... decente la película Sí 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 Es que no te tiran esos memes nuevos que no se entienden Pero estos me pegan bastante, boludo Che, pará, aguantá un segundo, viejo Creo que quieren esforzarlo y son un garrón, sí Estoy cansado, jefe El que no entendía fue el que... El de... ¿Cómo es el gordo amigo de Adam Sandler? ¿Cómo que no? Pero no entendía de dónde había salido el meme este, boludo Salió el repitado y hubiese un meme De Kevin James, nada que no me salió el nombre, está bien No entendía de dónde había salido, es malísimo, claro Está malísimo A nadie le ha dado risa ese... No entendía por qué estaba ese... Yo merengue, es que nunca lo entendí Es como decir soy ese, yo merengue Ahí está No entendía de nada Si te da un ejemplo, otro, qué sé yo Otro de Sovere esa No sé, pero es Sovere que me gustaba Pero es como un soy ese Aguante Rage Comics Uhhh, los memes viejos eran muy ¿Y cómo es el que se ríe? No El Trollface, ahí está Sí, son buenísimos el Trollface El de Challenge Upcepted, claro No Los memes de Taringa con eso Los buenos memes Like a boss Ahora entendí más o menos cómo se juega esto Ah, creo que una tenía Return Una de estas Ahora que me doy cuenta no está Orin Tampoco No 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 Aguado dos pasos me salen 25.000.000 del tipo CELDA ¿y la hace un gigante que se llama? si ¿a dónde va a pasar? esto va a ser épico papus esto va a ser épico papus En ese modo mi amigo de Goku, asunto no sé si Ah, a veces lo tengo por favor, a veces cantar Jejejejejejejejejejejejejejeje ¿Sigue ganando bokita? You are trying to say the word you want the WoW No, I dont trust the game man No, viejo, si tenés que soplar a ver cómo eran los memes, porque eran todos fome. Lo siento, abril. A nadie, pero sí. Find lunch. Obtain lunch. Bien, hay un lunch. Lunch gratis. No, 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 no. No, 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 no. Es como la humanidad, abajo, tan como un partido. Sí. Estirando el olímpico, se estaba hinchando por el naranja. El niño se estaba hinchando por el naranja. Con un equipo que era rojo, era el coche. Miebre y rojo, que era porque tenía el chico, ¿no? Cuando la prueba estaba abajo, no me quedó en el naranja. El naranja me dijo en el naranja. Lo puedo bajar. El único lugar que tengo es para este lado. Así que, debe ser. Che, qué lástima, no tengo a Orin. Ah, pero Orin se había muerto, ¿no es cierto? No, no se te murió. Se quedó el día con el men. Ahora me acordé. Si es que sale el carácter del episodio 13 de Cababonga, no sos vos. Los libertistas son mellizos. A ver, pará, pará, que no me acuerdo. Oye, si el que sale en la carácter del episodio Cababonga, podcast número 13. Creo que soy yo, debo ser yo, seguramente. A ver, número 3. Si, ese soy yo, boludo. Si, soy yo. Ese soy yo, viejo. Esa fue la época que estaba, que hacía una columna en la tele local. Una columna de videojuego en la tele de acá de Ushuaí. Romerera Natalia. Tengo que encontrar algo por acá. Que por lo general siempre termina siendo una cueva. Que por lo general siempre termina siendo una cueva. No, 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 no. Que si, tampoco nada, no, 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 no. Che, no sube el nivel. Está medio complicado. ¡Nooo la peor! ¡Que me gusta! ¡No! 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 ¡La peor! ¡No! ¡No me dejen! ¡Uff! ¡Ya! ¡Me morí! ¡Bien hecho! ¡Que juego del orto! ¡Que juego de mierda! 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 Fue todos los juegues, eh. Hasta ahora venimos bien los juegues, por eso no se ha cambiado. Papá. Qué paja, boludo. Me fuera a matar, boludo. Pena... Return. Return. Branca. Debo estar re bajo de nivel con el men. Y el resto de la semana, dependiendo de que la PC no implosí. Qué bronca, ayer boludo. Tenía unas ganas de jugar, mostrar ese juego, boludo. Me revisé el sábado, boludo. No sé, hay una persona que hace, que hacía stream, ¿no? Que jugaba a juegos Super Nintendo. Y le viene esquivando... Con puras excusas. Que trabajo, que no sé qué... Que la la la... Eh? Podría aprender ahora. Eh? Mucha... Mucho... Podcasto y poco, eh. Ya tú sabes. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Continuando. Meertale. Noto. Estamos poniendo de nuevo. No esperas. Te voy juntos por la segunda vez. Seis por siempre van a este 위chie de la expectingas de poder. ¡Oh! Vamos a ver que hay abajo Cómo está la banda en serio con el himno nacional de las lolis Che Popeye que hay El otro día vi un anime No sé qué ver boludo Eso de andar viendo lo mismo Capítulo a capítulo me está matando Vi uno que están promocionando Que es Surume No sé si lo viste Sí, pero no sé ¿De qué va? No tengo ni idea Hay uno que están promocionando ahí en COS No sé, me salió de propaganda Y no sé, de una minita que entra en una puerta interdimensionada No sé qué onda La arquería ese que dijo Kutubi ¿Vos decís? ¿Dá para verlo? Más o menos Y me mató Y me mató Y me mató A mí me gustó Pero conociendo dónde te vas a quejague Son todo puto ¿Qué dices? Jamás lo haría ni lo volveré a hacer ¡Muy la vaina! ¿Que dices no? ¿A 16, por favor? ¿Asty va a la aquí? ¿Qué dices no? ¡A última vez no te vas a matar Qué dices no n believe ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira la puta Espera Para mí No, no, eso no era lo que quería hacer. Ahí está. Bien. Uff, es muy, es muy... Dale, pero en serio. Interqué otro y se cae más del montón. Está en re hincha con los que se... Yo estoy viendo, el que más me gusta hoy, que estoy viendo es... Es Shangri-La, que tiene la acción justa. Pero me caga esto de tener que ver, digamos, un capítulo por semana. Eso es lo que me caga. Y como dije, no es tan Isekai, sino que es más un... Un juego de video donde puede pasar cualquier cosa. Es como el que yo había mencionado una vez, que era Bofuri. Es una minita que se hace... Únicamente maxea los puntos de defensa. Pero este es como... Como un chabón que juega solamente juegos basura. Y por una vez, en su vida, es como un juego bueno. Y se queda re enganchado y la traijardea. Ese está bastante bien. Y bueno, es de tres tipos. Dice, Kai, los rom-com, historias babosas, me lo sé. Y la historia de la secuela de Naruto y Nui-Esh. Mirá, con One Piece no seguí porque no sé. La verdad que no tengo que ver. Tendría que seguir. Sí. ¿El pelo? No, el del sombrero de paja. No. ¿Cuál es One Piece? No, ese nunca me gustó, boludo. Nunca me gustó One Piece. ¿Y yo? ¿Cuál? ¿Te veíste? No. ¿Ah, no te había hecho una canción? Ay, sí. ¿Qué? Pero, por ahora estoy viendo Jujutsu Kaisen, que lo último está muy bueno. El otro era Shangri-La y Frieren. Frieren, en el último capítulo, está muy bien, boludo. ¿Frieren? No, miento. Frieren, bueno, Frieren está muy bien, pero el que se puso bueno es el otro, Goblin Slayer. Goblin Slayer se puso bueno. Ojo sí, no me gustó nada. No, yo vi, creo que las primeras dos temporadas y medias, y no me gustó. Bueno, yo lo siento, pero Jojo no me gustó para nada. Eh, ¿por qué te pega dos veces ese señor? Sí, yo vi hasta la mitad de la tercera temporada, o por ahí. Cuando creo que ya están en Noark. No, miento. Cuando encuentran la... Cuando encuentran la cueva donde está la gilada esta. Hasta ahí vi, creo. Sí, parte dos. Sí, más o menos. Parte dos. Capaz que lo habré completado y ni me acuerdo. La parte de tren no tiene un culo que verse. Sí, así me dijeron, pero... Y si no te gusta, ya está, retirate. Ya que sí o sí le tengo ganado a estos dos men. Ojo subido de nivel, me parece. Se bajó de nivel acá. No, no sé con nada. No, encima que no estaba así. No, es malísimo. Buah. Ahora estamos. No me queda otra, 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 no. No. No tengo que pelear esos dos solos, boludo. No tengo... Vamos a hacer lo siguiente. Chao, mamá. Busquense Ghost Story, que en latino es uno más de un montón como los que veíamos en los 2000s, pero en inglés no tiene pérdida. No. Voy a tener que farmear. Eh... Bueno, mañana se viene la farmeta, porque voy a tener que farmear. Mañana se viene la farmeta. No. 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 Bye. Bye. Gracias.